Seguimos en la alimentación de la mona de Siloé, hoy sábado 8 de enero de 2022. Recuerden que ayer se presentaron 59 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad de este monstruo global. Aquí no le sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune, es una decisión muy individual, muy personal, de cada individuo, de cada familia, pero sí a todos los vacunados y no vacunados les solicitamos, les pedimos, les solicitamos que hacemos tapabocas para contener este monstruo global. La Presidencia de la República les ha advertido que íbamos a entrar a vías de 30 y 40 mil contagios y el día de ayer se pasó de 26 mil, así que la cosa no está tan fácil. Está compleja, aunque este último pico de este nuevo virus es más contagioso, se riega más fácilmente, realmente es menos dañino, entre comillas, para la salud y sobre todo para la vida, porque los fallecidos no son tan tantos a comparación a la cantidad de contagios. Seguimos aquí en la alimentación de la mona de Siloé, en el pulmón ecológico del río Cañoralejo, hoy sábado 8 de enero de 2022. La mona que va comiendo, que se va alimentando a estas horas del día de hoy, 8 de enero de 2022. Estamos en el sendero del Cañoralejo. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, que viene alimentando a la mona de Siloé. Hoy sábado 8 de enero de 2022. ¡Gracias por ver el video!